¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis disfrutando del verano con tanto juego gratuito y tanta demo que no nos dan ni un solo respiro. Ahora aquí os traigo, para el que no lo sepa, porque supongo que casi todo el mundo lo sabrá, que está disponible la demo de Pro Evolution Soccer 2020. Sí, sí, así como lo oís. Disponible, gratuita, la demo del nuevo Pro Evolution Soccer 2020. La tenéis en Steam, en este caso yo la he bajado de Steam. Y también la tenéis para la Play 4, en la Store, y creo que en la página oficial de Konami, etc. ¿Qué os puedo decir? Pues bueno, cada uno que lo vaya viendo. ¡Pero se ve espectacular! ¡Oh, gol! ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo, señores! Ni que lo hubiese hecho aposta. ¡Ahí está! ¡Qué golazo! Bueno, pues con este gol para celebrar la bienvenida a esta demo. Y ya la estáis descargando, o sea, es que no sé, no sé qué hacéis viéndome aquí haciendo el pelagatos. Ya estáis entrando en Steam, buscáis Pro Evolution Soccer, os saldrá 2020, demo gratuita, la bajáis, son 4 gigas y medio. Y nada, a disfrutarla. Me parece que son 13... Esto no me interesa. 13 o 14 equipos. Los que tenéis creo que son 14. Para elegir, también creo que he visto que había modo online. Y bueno, gráficamente ya lo veis, está muy chulo. El público y las animaciones, los cánticos, están bastante bien. Es muy similar, se asemeja mucho al Pro Evolution 2019, que la verdad que a mí me encantó. Ha estado genial. Ahí va. Vale. Y la jugabilidad, pues igual. A lo mejor, yo creo que ha mejorado un poquito, pero vamos, un poquito, lo que se puede ver aquí en la demo. ¡Eva! ¡Fuera! Así que nada, ya estáis tardando. No sé qué hacéis aquí viendo este vídeo. Ya podéis correr, descargar la demo y probarla. Así que nada, espero que os haya gustado. Sed felices y no olvidéis a oyer a la luna. ¡Chao, chao! Es que es increíble. Esta gente. Vamos. ¡Qué pedazo de juego!